Bueno, la primera aclaración, bienvenido a todos, la clase la estamos grabando como para subirla luego a la plataforma en caso de que haya algún problema de conexión. Gabriel, como responsable de la materia, no sé si querés decir algo, presentarle equipo. Bueno, buenos días a todos, realmente un gusto que podamos compartir este tiempo juntos. Creo que podemos sacarle mucho provecho, sobre todo por la forma virtual en la que la vamos a dar. Al revés de lo que por ahí muchas veces se cree, para esta asignatura creo que es una fortaleza que sea virtual. El grupo ya tiene muchos años, estábamos hoy charlando eso. Este curso ya lleva muchos años dándose y lo fuimos ajustando bastante. Lo llevamos adelante junto con el profe de Joani, en el área de suelos, Guillermo, Cecilia, Rafael, Carlos Hernández, un graduado, recientemente graduado y en trámites de ascripción a la cátedra, suspendido circunstancialmente. Así que, como ya saben, estamos a disponibilidad, todos estamos a disponibilidad, lo que haga falta y lo que queremos es que puedan incorporar el manejo de la agricultura de precisión como una práctica agronómica crucial en el mundo actual. Así que, sin más presentación que esa, Guille, siga adelante. Bueno, gracias Gabriel. Básicamente, la clase, lo que vamos a hacer en el día de hoy, en este tiempo, es la presentación del curso, todos los aspectos técnicos y administrativos. Vamos a hacer un recorrido por principalmente lo que es la definición de la agricultura de precisión, muy sintético, y qué está pasando en el mundo a grandes rasgos con la agricultura de precisión. Y la tercera parte, ahí lo nombré en inglés el término, pero el pipeline de introducción a la agricultura de precisión es cómo lo vamos a manejar, cuál es la lógica que va a seguir en todo el curso, y eso lo va a presentar Cecilia, que básicamente, cuál va a ser la lógica de trabajo que vamos a seguir a través de todos los trabajos prácticos. Y después de eso, ya queda abierto para que comiencen con el trabajo práctico. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para estar en contacto? Primero, principalmente, la plataforma Evelia, como plataforma de enseñanza, donde las vamos a tener especial hincapié en lo que son las noticias, con aspectos operativos, y los links para los que sean las consultas. El módulo de actividades, donde básicamente se van a ir cargando semana a semana los prácticos. El módulo de materiales, donde ya está cargado el programa de la materia, vamos cargando las presentaciones a medida que se van dando. Hay material de lectura recomendado, material complementario. Y también existe la parte del foro, que en cada trabajo práctico vamos a habilitar un foro para compartir problemas que tuvieron, metodologías, conocimientos, lo que sea. Lo importante del foro, y ya vamos a ir a Avelia a verlo, es que la idea del foro no es que ustedes nos pregunten solamente a nosotros, tengo un problema o tengo esta consulta, sino que ustedes también pueden interaccionar entre ustedes. Si alguien lee algo que escribe a alguien y cree conocer la respuesta o tuvo el mismo problema, puede responder y generar una especie de interacción, lo mismo que en persona, pero ese es el objetivo puntual del foro. El software Zoom, que es lo que estamos usando hoy, va a ser para clase inicial y clases de consulta. Estamos viendo hoy que hay algunos problemas de seguridad con Carlitos, así que por ahora vamos a usar por esta clase este, si cambiamos les vamos a avisar, pero por el momento va a ser este. Y a su vez las clases van a ser grabadas, por eso usamos este software. Y todos los prácticos, además de tener una guía práctica, paso a paso, tienen un video tutorial paso a paso. O sea que la idea era acercar la mayor cantidad de material para que ustedes puedan realizar los prácticos. Y si queda alguna duda, evacuarla en lo que son las consultas online. Por eso es muy importante que lean las guías paso a paso y antes de ver si el problema está o no, que vean ese lugar si está o no. Respondir con él. El canal donde vamos a estar subiendo los videos es el canal de producción vegetal, que les aparece ahí en pantalla. También están listados de links de materiales. Y básicamente cada vez que subamos un video, les vamos a poner el link de acceso en la parte de noticias. Recuerden, una cosa importante que pueden hacer es suscribirse al canal. Entonces cuando se vayan subiendo videos nuevos de esta área u otra área, bueno, esto no sé si van a ser públicos, pero los de otras áreas por lo menos, les manda un mail y les avisa que se subió un nuevo material. Y después les puse aquí la dirección de la página del departamento, donde uno puede entrar básicamente y revisar todo lo que son los trabajos de investigación relacionados a esta temática que fue publicando el grupo. Esas son algunas de las herramientas más importantes que vamos a usar. Yendo específicamente a los trabajos prácticos, van a estar cargados en Evelia. Como les dije recién, cada trabajo práctico consta de una actividad que tiene un vencimiento. Por ejemplo, este práctico número uno, vence el lunes que viene a las 12 de la noche, a las 23.59. Cuenta, como les dije recién, con un tutorial paso a paso en PDF. Eso es bueno que por ahí ustedes se lo impriman como recomendación y vayan haciendo alguna anotación en el margen. Un video tutorial, también en video de YouTube, que va siguiendo la misma guía con los mismos datos que ustedes tienen para facilitar también el desarrollo. Y una clase de consulta, que en este caso va a ser el miércoles. Toda esta información de clases de consulta va a estar en Noticias. Cada actividad va a ser corregida y deberá ser aprobada. Si consideramos que le faltó y ya vamos a ver cómo se hace eso. Ustedes tienen que ir reentregando. Y cada actividad va a tener un documento que hay que entregar y un contenido a subir como resultado. Y lo último es que toda actividad debe contar con seis capturas de pantalla realizadas durante el proceso. Las actividades son individuales. ¿Cuál es el objetivo de esto? Por ejemplo, la primera actividad práctica es descargar un mapa de rendimiento de una tarjeta, introducirlo en el software QGIS y generar un archivo J. Lo que tienen que subir al sistema es básicamente una plantilla que está en la parte de actividad donde tienen que pegar las capturas de pantalla. La captura de pantalla es imprimir pantalla. Por ejemplo, está en la mitad del trabajo práctico, capturan la pantalla y tienen que tener seis capturas en total. Esto es para que veamos que ustedes pudieron hacer el proceso. Obviamente es individual, o sea que todas las capturas de pantalla de todos los estudiantes van a ser totalmente diferentes. Pueden hacer captura al inicio, a la mitad, al final. Traten de hacer una al inicio, alguna al medio y alguna al final. Y de nuevo, las actividades son... Una acotación, perdón. La captura de pantalla tiene que incluir toda la pantalla. Claro. Completo. Cuando uno imprime la pantalla no la recorten, o sea que quede el registro de la hora, la fecha, todo lo que ustedes hacen la captura, para que nosotros sepamos, ¿no es cierto?, que ustedes pudieron desarrollarse tranquilamente. Incluso esas imágenes después son útiles para mostrarle a otros alumnos cómo es el proceso. Si uno hace el compendio general, nos quedan todas las imágenes. Y la última cosa, que en el práctico 1, por ejemplo, yo le agregué que nos pongan un estimativo de cuántas horas les llegó a hacerlo. Si tuvieron varios días, si tuvieron dos horas por día, sumen, hagan un estimativo. Dos, cuatro, seis, diez horas, doce horas. Entonces, como para que nosotros tengamos una orientación de lo que les costó, y una pequeña línea donde digan qué fue la parte que más les costó. Entonces, en cada práctico... Disculpa, Abre. No, que también les puede llevar 15 minutos. Hay actividades cortitas. Generalmente, cuando uno carga una actividad, debería indicarles cuánto debería llevar. En este caso, no se lo vamos a indicar porque no queremos que se asusten si ponemos mucho o poco. La idea también es censar de nuestro lado cuánto les está llevando. Los primeros prácticos van a ver que les lleva mucho tiempo porque es empezar a manejar software nuevo y es complicado. Acá, como verán en este listado, puede haber algún error tipeo. Disculpen, lo hicimos... Fuimos hasta ayer discutiendo cómo va a hacer esto. Pero básicamente son 13 trabajos prácticos. Algunos son un poco más simples. Algunos son un poco más complejos. A medida que avanzamos en los prácticos, por ahí el práctico siguiente incluye algo que se dio antes. Y acá lo que tienen es la clase de consulta del práctico y la fecha de entrega. En realidad acá, por ejemplo, el primer error es que el lunes 27 va a ser la clase de consulta del primer práctico. Y aquí le pusimos en este listado quién va a ser el principal responsable, si bien todos estamos colaborando en la lista de la semana. Estos son todos los prácticos. Son 13 prácticos. O sea que hay entregas. Si se fijan, semana a semana tienen que hacer entregas. O sea que una recomendación es que no le pierdan el rastro a la materia porque es complicado. Sobre todo dense los horarios. Lunes y miércoles son los horarios de clase. Dense en ese tiempo por lo menos para ver los videos, para ver si tienen preguntas y para hacer los preguntas. Y finalmente hay una consulta el 15 de junio y el 17 será un examen. Que es básicamente un estudio de caso integrando todo. que se publicará y tendrán una X cantidad de horas para realizar. ¿Alguna acotación Ceci, Gabriel? Sí, yo quería, ya que presentaste los trabajos prácticos, la idea, el objetivo del curso es que ustedes aprendan un procedimiento. La agronomía se las enseñó en la carrera. Lo que hacemos con ese conocimiento que tienen hoy, que es agronómico, ponerlo en práctica sobre un procedimiento que es la secuencia de prácticos que están ahí. Desde descargar un mapa de rienda de una máquina, limpiar el mapa, buscar una capa de altimetría de un lote y transformarlo en un mapa digital de elevación, conseguir una capa de una información de electroconductividad aparente generada por una sonda tipo Beris, buscar una capa de índice de vegetación, porque todas estas capas son fuentes de información que luego nos van a permitir zonificar un lote para dividirlo en áreas. La próxima disertación, que va a ser la de Ceci, va a profundizar sobre esto que estoy diciendo. Luego vamos a interpretar esa variabilidad, que va a ser un práctico que conduce el doctor Giovanni. Vamos a usar estas zonas a través de modelos agronómicos, hacer un análisis agronómico. Posteriormente vamos a aprender a diseñar, conducir y analizar ensayos para evaluar regresiones espaciales y análisis de toma de decisiones a nivel de campo, para que con eso podamos entender qué ventajas económicas tiene y cómo analizamos económicamente la agricultura de precisión para terminar en lo que son los famosos mapas de prescripción. Mapas de prescripción de decisiones variables espacialmente. Vamos a tener el práctico 12, una linda instancia para conversar con ingenieros agrónomos que están trabajando en la realidad, en la práctica, como asesores de agricultura de precisión para que les cuenten su experiencia, sus errores, sus virtudes y hacia dónde va un poco la agricultura de precisión para luego cerrar con un trabajo que estamos armando con el ingeniero Navile de cómo tenemos que gestionar la información. Van a ver que esto es una fábrica de información. Se generan 15.000 archivos, 2 millones de datos. Entonces, bueno, hay que tratar de gestionar esa información para que no se haga lío y vamos a tener un examen final, virtual, individual, en la que vamos a repasar todos los prácticos de esto que están aquí. ¿Cómo presentación? Sigue ahí. Bueno, gracias Gabriel por la acotación. Recuerden que cada uno de estos prácticos va a ser precedido por algún video, un módulo de 40 minutos o algunos más, con la parte, el sustento teórico de por qué proponemos este tipo de actividades. Bien, el examen final básicamente sería la fecha que dice allí, el 17 de junio, y básicamente van a hacer un análisis en la situación de caso, aplicando alguna de las metodologías o varias de las que desarrollamos en el curso. Y como dijo Gabriel, se entrega por actividades y es una evaluación individual. Bueno, hasta ahí sería la primera parte de presentación del curso. Si alguno tuvo alguna duda, la puede ir anotando en el chat y la podemos resolver. No sé, Ceci, si alguno hizo... Guillermo, no, nadie puso una duda. Sí, yo quería hacer una aclaración. O sea, que quede claro que estos trabajos tienen que estar aprobados el 100%. Van a poder recuperarse en caso de ese aprobado, pero sí o sí, todos tienen que estar al final del cursado aprobados. Y por otro lado, los software que vamos a ir usando, la idea es que les vamos a poner en Evelia a nosotros para que ustedes descarguen y que trabajemos todos con la misma versión para así evitar problemas. Porque por ahí cuando estamos con distintas versiones, cambian alguna forma de hacer los procedimientos y por ahí eso puede llevar a confusión. Entonces, para evitar eso, nosotros les vamos a compartir y vamos a usar todos las mismas versiones de los software que se usan. Esto va a estar todo en Evelia. Asumo que todo el mundo ya tiene práctica de uso de Evelia. Así que cualquier problema con Evelia o con ingresos, después se pueden comunicar. Espera un segundito, Guille. Le pregunto a todos los estudiantes y contesten y si quieren prendan el micrófono y díganlo. ¿Hay alguien? ¿Entendió cómo es la asignatura? ¿Cómo es el régimen de aprobación y las evaluaciones o quedan dudas? ¿Se entendió? Sí, sí, todas están poniendo que sí. Están poniendo sí en el chat. Están poniendo que sí en el chat. Hagamos la pregunta al revés entonces. ¿Hay alguien que no haya entendido? Nadie responde. Asumo que sí. Ok. Sí, Guille. Listo. Básicamente, para que me puse acá, en esta... 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 En esta...